El Gobierno Municipal de la Unión Guerrero que preside Crescencio Reyes Torres se prepara para realizar las festividades de la Expoferia 2020 que año tras año se hacen en honor al Santo Patrono San Felipe de Jesús. Iniciarán a partir del día miércoles 5 de febrero por la tarde con un gran recorrido de jinetes y carros alegóricos para cortar el listón de inauguración en la esplanada municipal. Será una fiesta de todos, dice el secretario del Ayuntamiento, profesor Francisco Suazo Espino, que da los pormenores del evento. Todos los años llevamos a cabo una Expoferia en honor al Santo Patrono. El día 5 es el día grande, el día que se festeja el Santo Patrono y para eso tenemos programado ciertas actividades en nuestra Expoferia 2020. Empezamos el día 2 de febrero con la presentación de las candidatas a reina en la parroquia San Felipe de Jesús de aquí de la Unión. El día 3 tenemos el certamen del concurso de las candidatas a reina, la elección y coronación de la reina. Y la gran inauguración de nuestra feria inicia el día 5 de febrero con una convivencia con todos los cabalgantes que se hacen en el entronque. Parte de la cabalgata a partir de las 3 de la tarde hacia esta cabecera municipal para arrancar el desfile con el cabildo, el presidente municipal, los directores del ayuntamiento y las personas de aquí de la cabecera municipal a las 5 de la tarde. Y pues arrancamos de esa manera, vamos a traer comediante, vamos a traer, tener un fin de semana de jaripeo, jaripeo baile, el día 8 y 9 de febrero tenemos jaripeo baile. Estamos programando el cierre de la feria que va a ser el día 15, sábado 15 de febrero con un gran baile en honor a pues el día de San Valentín, con grupos de playa internacional y pues de esa manera vamos a cerrar nuestra Expoferia 2020 en honor al Santo Patrón San Felipe de Jesús. Asimismo el encargado de la política del gobierno de Crescencio Reyes, el profesor Soazo Espino hace la invitación. Pues hacemos la invitación a todos los amigos del municipio del avión, a las comunidades desde Tamacuas, San Francisco, Zacatula, hasta Troncones para que nos acompañen a nuestra fiesta y desde luego a todos los compañeros de Ciguatanejo, de Lázaro Cárdenas, de Guacamayas, quien guste estar con nosotros, va a ser una excelente fiesta, se van a divertir, va a haber juegos mecánicos, palenque, jaripeo y pues ojalá nos puedan acompañar y disfrutar con su familia esos días festivos de nuestra Feria La Unión 2020. Reporto para Contextos, Norbel García.